Un señor compró un terreno valdío y lo bardeó con barda. Sí. Y luego lo cubrió con alambre. Lo alambró. Y entonces ahí adentro puso a vivir a un chingo de pájaros y a un chingo de changos que eran animales que le gustaban. Y en feliz convivencia estaban los pájaros y los changos. Ahí anda. Y los pinches chavos. Orale. No, no hay pedo, está bien. Uh, 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 ah, 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 ah. Yo no sé qué tipo de changos eran, pero así hacían los cabrones. Un día empezó a llover y el chingo dijo, se me va a mojar toda la ropa, cabrón. Entonces fue con él a casa del pájaro a ver si le daba chance de guarecerse de la lluvia, ¿no? Entonces el pájaro dijo, hola. Oye, fíjate que está lloviendo, cabrón. ¿Me das chance de pasar? No, adiós. Ojo, mira qué ojete, pinche pájaro. Y que arrece a la lluvia. Y el pinche chango dijo, pinche pájaro, se lo estaba mamán seguro, cabrón. Y ahí va el plan. Y ahora dijo, ¿qué pedo? ¿Qué quieres, cabrón? No, es que de veras no vamos, dame chance. ¡No! ¡No, puto, no! ¡Ah, cabrón! Y que se suelta la super archirre contra tromba. ¡No, man! ¡Unos rayos! ¡Puta, mate, cagada! Y el pinche chango estaba hecho una sopa, el cabrón. Hijo, pinche pájaro de mí. Y ahí va otra vez, cabrón. Hijo, ¡chinga tu puta madre! ¡Que no! ¡A la mierda, vete! Moraleja, entre más se moja el chango, más duro se pone el pájaro. ¡Oh, no! ¡A huevo! Me encanta la cara de algunas nenas que... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no pregunten, ríense ya. Ténganme confianza, es bueno.